Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN24. Autoridades de Brasil reportaron que algunos ciudadanos de Río de Janeiro optaron por matar monos debido al temor que estos tienen en la posibilidad de que los animales sean vectores del virus de la fiebre amarilla. Matanza de monos. Servicios sanitarios de la ciudad de Río de Janeiro aseguran que en lo corrido del año 2018 han sido recolectados 238 cadáveres de monos. El 69% de estos primates presentaban señales de agresión humana como fracturas, envenenamiento y apaleamiento. La masacre de simios comenzó en enero del 2018, coincidencialmente después del reporte de 25 personas muertas que padecían del virus de la fiebre amarilla. Según señala Fabiana Lucena, jefe de la unidad de medicina veterinaria Jorge Weitzman. El mono es en verdad el sentinela. Ayuda al ser humano, indica dónde está el virus. Y si tienes monos en la naturaleza, es indicativo de que la naturaleza está en equilibrio. La población relaciona a estos animales como transmisor del virus e ignoran el verdadero agente transmisor que es el mosquito. Entre julio del 2017 y febrero de 2018, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó la muerte de 98 personas y 353 personas contagiadas. Quienes padecen la enfermedad presentan síntomas como escalofríos, fatiga, dolor de cabeza y vómito. En Río de Janeiro, Brasil, Julio César Pompei, coordinador de zoonosis de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido a Clímax. Recientemente, las autoridades de Brasil reportaron la muerte de por lo menos dos centenares de monos en Río de Janeiro como consecuencia de una matanza indiscriminada por parte de pobladores atemorizados de contraer la fiebre amarilla. Desde su experiencia y conocimiento, ¿esta especie transmite a la población humana dicha enfermedad? La fiebre amarilla en todas las Américas tiene una característica de ser una enfermedad selvática. Ella no se encuentra en las ciudades y en las áreas selváticas, precisamente, hay una transmisión del mosquito hacia los monos. Y esa transmisión accidentalmente puede infectar a los seres humanos que están en esas áreas selváticas. Así que la infección no se transmite del mono hacia el hombre. La infección se transmite desde el mosquito contaminado para el hombre. Pero las personas, cuando se involucran, empiezan a acusar y a decir que son muertes de monos, queriendo decir que la transmisión de fiebre amarilla ocurre por esto. Así que genera miedo dentro de la gente y empiezan a pensar que para defenderse, para no contagiarse de la infección, tienen la impresión de que es necesario matar a los monos para cortar la transmisión de la enfermedad. Así que lo que ocurrió en la región fue así por desconocimiento. Algunas personas mataron a algunos monos pensando que estaban librándose de la fiebre amarilla. Pero, ¿por qué cree entonces usted que los pobladores relacionan la presencia de esos primates con el virus, teniendo en cuenta que habitan las zonas más afectadas con la presencia del virus de la fiebre amarilla? Aquí en Brasil, como también en toda América del Sur, nosotros capacitamos los ministerios de salud, capacitamos los ministerios de medio ambiente para que se implantara un trabajo de vigilancia para contrarrestar la fiebre amarilla. Usted va a empezar a darse cuenta de que la fiebre amarilla empieza cuando empieza en las zonas montañosas, con la muerte de los monos. Así que la vigilancia con la epidemia o sobre la epidemia apunta a que todo se debe prevenir con la fiebre amarilla. Sabes que está en la región selvática y las personas necesitan ser vacunadas. Las personas se encuentran en un riesgo porque están en un área de influencia donde hay una epidemia que ocurre en las montañas. Así que esa es la importancia de la vigilancia sobre la muerte de los monos porque se previene con la vacunación de los humanos antes de que ocurra la muerte en las personas. Así que solo para recordar que la fiebre amarilla es una enfermedad selvática. No se presenta en las ciudades aquí en las Américas. ¿Cuáles entonces son sus recomendaciones a los pobladores de Río de Janeiro bastante preocupados por esta situación? Bien, lo que fue hecho respecto a la mortalidad de los monos, lo que nosotros trabajamos y preparamos fueron materiales para educar y orientar a la población sobre no matar a los monos, sobre inmunizarse en contra de la fiebre amarilla, tomar las vacunas en las áreas que son determinantes en cuanto al riesgo. Así que varias medidas sanitarias, pero principalmente la parte de educación sanitaria. Las personas tienen que comprender realmente cuál es el riesgo. Y el riesgo es el mosquito. El riesgo no es el mono, porque el mono simplemente es una especie que es un indicador de que ocurre la fiebre amarilla antes de que llegue a los seres humanos. Aquí en Río de Janeiro se pasó a hacer esa parte de comunicación del riesgo de comunicarle a las personas e informarles de que no deberían luchar contra los monos y de esa forma se redujo la mortalidad de los monos por otra causa que no fuera la fiebre amarilla. En Río de Janeiro, Brasil, Julio César Pompei, coordinador de zoonosis de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias por su valioso aporte a Clímax de NTN24. Muchas, muchas gracias a usted por la oportunidad. En diferentes parques naturales de Colombia han reportado diversos avistamientos de medusas. Invasión de medusas La Fisalia fisalis, o como es conocida comúnmente fragata portuguesa o aguamala, es una especie de medusa bastante peligrosa por su naturaleza urticante. Este animal posee un veneno que puede causar picaduras cutáneas y en ocasiones provoca un shock anafiláctico, es decir, un choque alérgico. Las secuelas de los ataques de este animal son lesiones en forma de látigo que pueden perdurar entre algunos minutos y varias horas. Según expertos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el incremento de avistamiento de estos celentéreos obedece a que a finales del primer semestre del año las condiciones temporales y la dirección del viento favorecen la llegada de este animal marino a los parques Corales del Rosario y San Bernardo.